Bien, vamos a avanzar en otros temas a propósito de que la plataforma Nuevo Trato, conformada por el Partido Liberal y exmiembros de Revolución Democrática, proclamó a Pablo Vidal como su candidato presidencial. Vamos a conocer más sobre esta campaña, esta decisión además, y vamos a conversar con el propio abanderado a esta hora. ¿Cómo está, Pablo? Gracias por hablar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días, Fresia. Bueno, diputado, ¿por qué toma la decisión de asumir este rol? Le pregunto además por qué hay muchos presidenciables en un debate que se está a la vuelta de la esquina con elecciones prontamente, en harto presidencial de distintos sectores políticos. Bueno, es una pregunta que nosotros también nos hicimos antes, evaluamos, tomamos la decisión, es la invitación que me hace el Partido Liberal y el conjunto de independientes que hoy día son parte de Nuevo Trato que, como tú decías, algunos venimos del Frente Amplio, pero hay otros que nunca han militado en ningún espacio formal y gente incluso que estuvo en el último momento de la ex nueva mayoría, por ejemplo, la subsecretaria Valentina Quiroga, o el alcalde Claudio Castro. Es, de alguna manera, esta candidatura reflejo de lo que Nuevo Trato pretende ser, que es que nosotros queremos ser una apuesta colectiva que viene a renovar a la centroizquierda chilena, que lleva muchos años estancada, con los mismos rostros de siempre, con las mismas ideas de siempre. Nosotros no venimos a atacarlos, no venimos a descalificarlos, queremos construir con esas personas y con esas generaciones, pero creemos que Chile espera de una apuesta nueva. Algunos ayer decían, bueno, este es el décimo candidato a la oposición. Yo lo llevo a la jerga futbolera. Si hay que ponerse la 10 y hay que trabajar para el equipo, eso es lo que queremos hacer. Creemos que las ideas de la centroizquierda están más vigentes que nunca en Chile. El Estado que tiene que proteger a las personas es un desafío que todos tenemos que asumir, pero a lo mejor todavía falta un proyecto distinto, unas personas distintas. Esta no es una candidatura personalista, hay un equipo muy grande detrás de personas que creemos, que ponernos a disposición de la gente puede, de alguna manera, quizás reencantar a la gente con la política, que está cansada de siempre más de lo mismo y los mismos de siempre. ¿Y en qué minuto estas propias ideas pueden ser un poco más amplias y representar quizás un abanderado a un gran sector político, en este caso de la oposición, diputado? Mira, Fraser, el primer paso que nosotros damos es decir estamos aquí, estamos presentes, representamos un conjunto de hoy día que hoy día son evidentemente mayoritarias, pero con las cuales venimos nosotros trabajando hace muchos años. Yo al menos vengo siendo dirigente estudiantil desde que tengo 14, 15 años en el colegio, fui dirigente secretario general de la FEU en el 2006 cuando los pingüinos paralizaron este país en la lucha por la educación. Estuvimos presentes en el 2011 y mucha gente que está en este equipo viene desde esas mismas luchas o las luchas feministas, ambientalistas, sociales, y lo que nosotros decimos, nosotros somos hijos de esta generación que exige cambios. Y hay otros que han sido protagonistas de los gobiernos anteriores que quedaron con déficit y lo que nosotros queremos hacer es construir con esa gente también, insisto, venimos a construir con ellos. No venimos a atacarlos, no venimos a descalificarlos porque valoramos que hoy día personas que en el pasado defendieron la AFP estén de acuerdo con nosotros que eso no puede seguir siendo el sistema que entrega pensiones en nuestro país. Nosotros no queremos más AFP, queremos un sistema de seguridad social. Si ellos han entendido ahora que lo que defendieron en el pasado, ya no corre, bienvenido ese cambio. Nosotros no hemos hecho ningún cambio, seguimos defendiendo lo mismo de siempre y es por eso por lo que vamos a luchar, por aquellas cosas que hoy día la ciudadanía defiende como idea, pero nos ponemos a disposición de esfuerzos de unidad. Y queremos la unidad del progresismo, queremos primarias amplias. A eso nos venimos a poner a disposición, a construir esa unidad para que esta dispersión que hoy día se ve en muchas candidaturas empiece pronto a decantar en esfuerzos que vayan concentrando esa energía para que seamos una alternativa a estos muy malos cuatro o tres años ya de gobierno de la derecha que no queremos que continúen. ¿Y qué pasa cuando de tanto candidato, y usted ahora uno más diputado, respecto a que unos dicen que con esta división de la oposición pueden entregar el gobierno nuevamente a la centro derecha? ¿Eso no le pasa, no le preocupa o no cree que sea así? O sea, por supuesto que me preocupa, pero tengo la certeza de que nosotros no vamos a colaborar con esa dispersión. Esa dispersión significaría que a primera vuelta estemos llegando con estas mismas diez candidaturas. Eso no va a ocurrir. Nosotros nos ponemos desde ya a disposición de esfuerzos de unidad, nosotros queremos ir a primarias. Por lo tanto, si hoy día hay muchas candidaturas, bienvenidas sean. Vamos a primarias y que la gente elija cuál es la candidatura que siga adelante para ir hasta la primera vuelta. Y así se va, de alguna manera, achicando este naip de candidaturas. ¿Cuáles son sus primarias ideales, diputado? Mis primarias ideales son aquellas que con un respaldo programático pudieran concentrar al más arco amplio opositor, me imagino, desde la candidatura actual de Daniel Jadwe. Por ejemplo, una primaria desde Daniel Jadwe, Jimena Rincón, me parece que sería una primaria amplia que concentraría un conjunto de ideas de que vale la pena decir algo, Freccia. Sectores políticos que tenemos diferencias. Acá no podemos borrar las diferencias. Eso es un error, meter las diferencias debajo de la alfombra es un error. Acá hay diferencias políticas, hay diferencias programáticas y hay diferencias ideológicas. Estamos hablando de las oposiciones. Pero podemos construir un acuerdo. Este ciclo político que viene es corto. Son cuatro años y hay que tener, pero muy claro, pensiones, salud, educación, vivienda, hasta las urgencias claritas. Pongámonos de acuerdo en eso y busquemos esa unidad más amplia. Yo me imagino las diferencias que puede tener con una oposición o partidos tradicionales, en fin. Pero los más nuevos, ¿qué diferencia, por ejemplo, tiene con Gabriel Boric? Bueno, nosotros venimos de ahí, venimos del Frente Amplio. Yo considero que Gabriel Boric es un liderazgo muy, muy valioso. Creo que él es una persona, y todo Chile lo conoce, que tiene convicciones profundas, que es apasionado. Y yo creo que Gabriel es un aporte a este debate. Pero nosotros tenemos diferencias hoy día, sobre todo con el Frente Amplio, más que con Gabriel. Tenemos una mirada estratégica donde nosotros nos hemos jugado. Y cuando digo nosotros, el equipo que nos acompaña en esta apuesta por la unidad, siempre. Nosotros nos jugamos por la unidad y hubiésemos querido primarias, municipales, y así lo dimos a conocer a la opinión pública. Lo dimos a conocer cuando quisimos una lista de unidad para la convención constitucional. Y el Frente Amplio, lamentablemente, encontró excusas para no ponerse a disposición de ese esfuerzo de unidad. Enhorabuena que hoy día estén diciendo que quieren la unidad. También lo dijeron antes. Y a última hora no concurrían. Ojalá ahora sea distinto. Yo al menos quisiera que el Frente Amplio esté en estas primarias amplias del progresismo chileno. Es lo que yo voy a defender. Es lo que a mí me gustaría. Creo que es lo que se hablaría bien a este esfuerzo. Y en ese sentido, ¿por qué no haber conversado antes? Si esto no es individual. Si tiene tantas cosas positivas en Gabriel Boric, del Frente Amplio, ¿dónde vienen ustedes? De dar una señal de estas primarias que podrían ser un poquito más acotadas. Yo, ¿sabe por qué le pregunto también, diputado? Porque cuando uno ve lo que pasó en Perú, por ejemplo, con 18 candidatos tan fragmentados, ¿no caminamos hacia allá, hacia una política fragmentada en Chile? Eso es un riesgo que tenemos que combatir. Y aquí, aunque a gente le moleste, porque hoy día yo soy independiente y los independientes en general hoy día son muy bien vistos, yo soy una persona que cree que los proyectos políticos tienen que ser colectivos. Los partidos políticos son muy importantes para el fortalecimiento de las democracias. En Perú lo que tenemos es un sistema de partidos políticos completamente destruido. Y eso en Chile hay que cuidarlo. Pero necesitamos buenos partidos. Pero quiero responder a tu pregunta anterior. Y creo, y quiero, y me hago un compromiso con la gente. Yo nunca voy a sacarle, como se dice en buen chile, el poto a la jeringa, las preguntas. Y quiero decirte la verdad de por qué creo que el Frente Amplio no era el lugar para construir la apuesta que estamos haciendo. Es porque yo planteé este tema durante años. Al interior del Frente Amplio, la necesidad de construir una unidad con los sectores progresistas a los cuales hemos criticado, pero con los cuales queremos construir porque tenemos un ideario común. Y la verdad es que yo no vi esa voluntad. Yo antes de tomar la decisión de irme, lo intenté en montones de ocasiones. Hablé con los liderazgos, hablamos con las bancadas, hablamos. Y no estaba a la disposición porque en el fondo también hay una crítica en ellos que es más identitaria. Yo espero que eso haya cambiado. Puede ser que haya cambiado. Si de alguna manera el esfuerzo que nosotros hicimos de visibilizar este problema ayudó a cambiarlo, me voy a alegrar. Pero tengo serias razones para poder creer que eso no ha cambiado. Porque ya lo vimos. Lo vimos en septiembre del año pasado. Lo vimos en enero para la inscripción de listas constitucionales. Y entonces yo abro ahora el compromiso. Y digo, ok, queremos unidad para la primaria presidencial. Nosotros lo vamos a apoyar. Pero queremos entonces también unidad para la lista parlamentaria. Y construyamos una lista parlamentaria potente con todas estas fuerzas que respaldarían ese programa. Quiero unidad para las elecciones municipales. Están detenidas hoy día las campañas. Hay comunas donde puede ganar la derecha con muy baja votación porque hay muchos candidatos de oposición. Que se pongan de acuerdo hoy día los presidentes de los partidos políticos si de verdad tienen ese compromiso por la unidad. Y no perdamos el foco en lo importante. Hoy día Chile está sufriendo por la pandemia. ¿Qué estamos planteando hoy día para poder ayudar de fondo a la gente? Que no sea seguirle metiendo la mano en el bolsillo sus ahorros previsionales. ¿Cómo enfrentamos esta pandemia? El miedo que tiene la gente a contagiarse. El miedo que tiene la gente a tener que estar hospitalizada. La segunda dosis de la vacuna. ¿No será que vamos a necesitar una tercera? ¿Cómo apoyamos y ayudamos a que el gobierno acelere esas definiciones para darle tranquilidad y seguridad a las familias? Ahí tiene que estar nuestro foco. Dejemos de mirarnos el ombligo de los políticos y empecemos a preocuparnos de las preocupaciones que la gente tiene. Tenemos que ponernos en el lugar de las familias que hoy día no están preocupados de cómo se configuran las primarias. Pero dejamos la unidad para poder ayudar a la gente. Eso es lo que verdaderamente hoy día importa. Pablo Vidal, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias a ti, Frece.